La Sala de lo Constitucional resolvió dejar sin efecto la elección del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla. Quedáis en posesión del cargo de presidente de la Sala de lo Constitucional. Los cuatro fantásticos como se les conoce a los magistrados de la Sala de lo Constitucional argumentan en su resolución. El magistrado presidente Salomón Padilla ha expresado en varios medios de comunicación que pertenece a un partido político y que ha reconocido en otras oportunidades sus vínculos con el FMLN. Estas vinculaciones para los magistrados contradice el principio de independencia judicial establecidos en los artículos 85, literal 1 y 176. También el artículo 127, inciso 3 y 218 de la Constitución Política. También cita el artículo 218, el cual establece que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. La misma resolución manda a la Asamblea Legislativa a elegir a un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mientras esa elección se concretiza, las riendas de la institución las asume Florentín Meléndez, primer vocal de la Sala de lo Constitucional. Tras conocerse el nuevo sismo en la Corte Suprema de Justicia, las reacciones no se han hecho esperar. El primero en opinar fue el fiscal general de la República. Cuando la Sala de lo Constitucional emite un fallo como este, a nosotros como funcionarios tenemos la obligación de respetarlos. Los políticos no se han quedado atrás. Yo como Asamblea estamos diciendo, nosotros no nos vamos a meter en esto, absolutamente. Independiente de mi posición, que sigo sosteniendo que es constitucional, pero nosotros ya no tenemos nada que hacer aquí. Ya es una decisión de Salomón. A lo que menos puede recurrir es a la Asamblea, buscar amparo y buscar algún tipo de apoyo. Es cumplir con la resolución de la Corte, aunque nosotros, digo nosotros porque hemos comentado con los compañeros, creemos que la escogitación que habíamos hecho, la selección, era la correcta. Creemos que lo más pronto posible esta Asamblea Legislativa, la Comisión Política, deberá reunirse para buscar un nuevo presidente. Para buscar un presidente que no esté ligado a los partidos políticos como este presidente. Gallegos va más allá. Preocupen el sentido de que no está apegado a juicio nuestro a lo que la Constitución establece, ¿verdad? Sin embargo, el más preocupado debe ser Salomón, porque él es el que está votando el cargo de presidente. El tiempo al frente de la Corte Suprema de Justicia de Salomón Padilla inició tras su elección el 22 de agosto de 2012, luego de un acuerdo con la mediación del presidente de la República, Mauricio Funes. Para nombrar al abogado José Salomón Padilla como presidente de la Sala de lo Constitucional y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sin haber adquirido compromisos previos, más que el exacto cumplimiento de las obligaciones que el cargo a mí me impone. Ahora habrá que esperar la decisión de los políticos sobre quién será el nuevo presidente del órgano judicial y si dicho trámite no se empaña por el proceso electoral que vive el país. Ángel Iraeta, TN21